Bueno, vamos a probar una variante nueva de hacer fuego con el método del rolo de fuego. Les quería decir que otra manera de hacerlo, una variación, ha sido cambiándole el tipo interior que le metemos al algodón. Estos son los calientamanos, que todos sabemos, sacan de aquí, rascamos un poquito, dejamos contacto con el aire y se activa el acabado. Bueno, pues el interior que tenemos dentro de la bolsita nos viene de escándalo, porque el compuesto que tiene esto es vermiculita, que es otro mineral con partículas de hierro, tiene polvos de hierro, tiene carbón activo, agua y sal. Casi, casi, quitando el agua, todos los componentes nos ayudan a nosotros. Estas son las que yo utilizo y si no tenemos carbón, no tenemos fibra y no tenemos lo que sea, es otra oportunidad que tenemos más de hacer fuego. Cogemos el botiquín, buscamos algodón, que supongo que todos tendremos algodón dentro del botiquín, es lo mismo, pero una variación simplemente cambiándole el interior. Aquí tenemos los paños de algodón, vamos a coger uno, y casualmente esta está completa, pero me he quitado la que tengo aquí, para que lo vierais. Estas son las bolsitas en sí. Partimos, vamos a coger uno, y como siempre, un poquito, y por donde hemos abierto, pues nada, ahora llenamos. Esto lo podemos guardar, por si me hiciese falta de nuevo, incluso lo podemos echar en un bote, y llevarlo siempre encima también, pero si utilizamos esto de vez en cuando, pues no hace falta. Tomo el rolo bien duro. �. Yo, yo diría la paz. Tienes un bote. Tienes un bote. Tienes un bote. Y empieza a monturar este poquito el rolo. Ya lo tenemos compacto y vamos a empezar a calentar. Vamos a empezar. Fijaros lo pronto que se arde. Todavía es mucho más rápido que con el carbón solo y con otros materiales que yo he probado. Arde muy rápido, muy rápido. Muy rápido. A tener en cuenta también este apunte porque la verdad que lo hace muy rápido y potente. Bueno, hay que dar la cosa, un apunte más. Gracias. Gracias. Gracias.